Maldición Jim, no veo un carajo Bueno, espera Lo juro, siempre es alguna maldita cosa Espera, lo tengo Ah, maldición, esto no aguantará Cállate Maldición, que feo eres Hey nenas, ¿estáis bien ataditas en vuestro asiento? Más apretado que el culo de tu madre Fijados y en marcha ¿Qué es lo que tienes para mí ahí fuera, yo y Ray? Tenemos un Terram seguro No son los demás Aquí fuera hay un montón de basura flotando Ah, le dimos bien esta vez Oye mano, explícame cómo llevaremos todo esto a casa Sí Maldito cacharro Jim, he perdido la imagen otra vez Vale, déjalo ya No estoy enredando Estoy aquí fuera Hey, hey, hijo de la gran chichada Deja de hacer el rollo, escucharme Un momento, ya hay imagen Dios, Jim Mira la zona Ayúdame Lo que tengo queements Seguro No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para saltarse la demostración, seleccione Saltar Tutorial. El VCE T280 es la piedra angular de nuestras operaciones de recogida de recursos y de construcción en entornos hostiles. Recibido. Para construir una próspera colonia, se necesitan muchos VCE. Puede construir más VCE en un centro de mando. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Permiso para hablar, señor. ¿Seguro que quiere hacer eso? Si nos envía a territorio hostil y quiere que nos defendamos solos, use el comando Atacar. Si prefiere que ignoremos al enemigo y vayamos directamente a la oposición, entonces use mover. Dame algo a lo que disparar. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, señor. ¿Preparado para seguir? Tarea completada. Así termina la demostración del equipo. A continuación, asistiremos a una recepción con servicio de Katherine en la base de Marsana. Ayudante en línea. Buenas tardes, magistrado. Le informaré de la situación. Se ha registrado un aumento considerable del tráfico confederado en el sistema como resultado de la reciente destrucción de la colonia de Chausara a manos de los prodos. Los confederados han reforzado todos los sistemas de defensa exteriores. Es posible que la colonia en que nos hallamos entre en cuarentena. Mientras que Daba ha recibido una transmisión confederada codificada, reproduciendo transmisión. Saludos, magistrado. Soy el general Edmund Duke de las Fuerzas de Seguridad Confederadas, Escuadrón Alpha. La confederación ha puesto en cuarentena el planeta y procederemos a su bloqueo en 48 horas. Tendrá que reubicar a sus colonos en las Tierras Áridas. Sé que no tendrá problema en adoptar estas nuevas disposiciones. Fin de la transmisión. He contactado con el Marshal local James Raynor. Raynor ha aceptado encontrarse con ustedes y escoltarlos al nuevo emplazamiento en las Tierras Áridas. Afirmativo. Comandante. No me puedo creer que nos manden a las Tierras Áridas. Esos confederados piensan que pueden hacer lo que quieran. Ahora mismo, señor. Ordenar las civiles. Ahora mismo, señor. Estoy preparado. Hola, chicos. Soy Jim Raynor, el Marshal de estos lares. Adelante, comandante. Muy bien. Comandante. Cuando quieras. Capitán. Muy bien. Comandante. 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 Capitán. Recibiendo transmisión entrante. Enlace de comunicación es establecido. Eh, ¿qué tal? Tengo a los refugiados sanos y salvos. Siempre y cuando evitemos más sorpresas de nuestros amigos los confederados y nos mantengamos alejados de esos bichos, no debería haber problema. Alerta. La estación Blackwater está siendo atacada por extraños organismos alienígenas. Señal de socorro activada a las 6.58. Alertando al cuartel general de los confederados en Darsonis. Espere para recibir la transmisión entrante. Hemos recibido la señal de socorro de Blackwater y nos ocuparemos nosotros del asunto. Solo manténgase alerta. Ya será informado si hay algo que creamos que deba saber. Maldita sea. Escucha, si esperamos a los refuerzos de los confederados, esa estación será historia. Voy a salir ahí fuera a hacer todo lo que pueda. Envíame algunas tropas para salvar a esos chicos. Confía en mí. Encantado de veros, chicos. Hora de patear unos cuantos traseros. Aquí, Reynor. Aquí, Reynor. ¿Qué demonios es eso? Es como si la tierra estuviera viva. No te lancen, comandante. Aquí, Reynor. Oh, sí. Gracias por rescatarnos. Hemos estado escondiéndonos de los cerca en estos bunkers durante días. Aquí, Reynor. Esto va a estar bien. ¿Quieres fuego? Que empiece la fiesta. ¿Sí? A la orden. Adelante, comandante. Leña al fuego. Estoy muy mal. ¿Quieres que candee el ambiente? Adelante. Cuando quieras. Cargado, Inimi. Es que candee el ambiente. ¡Oh! Adelante. Cuando quieras. Que empiece la fiesta. Oh, ¿qué le ha pasado a ese centro de mando? Sea lo que sea, no es natural. Reventadlo, chicos. Y eso es fuego. Dame algo a lo que disparar. ¡Excelente! Aquí, Reynor. ¡Sueve! Adelante, comandante. Recibiendo transmisión entrante. Marshall Reynor, al destruir una instalación vital para la confederación, usted y sus hombres han violado la ley colonial vigente. Desde este momento, quedan arrestados. Les aconsejo que le pongan las armas y se entreguen de forma pacífica. Está loco. Si no hubiéramos quemado esa maldita instalación, toda la colonia habría sido destruida. Quizás si no hubiesen tardado tanto en llegar hasta aquí. Mira, chico, te lo he pedido una vez de buenas maneras, pero no he venido aquí a charlar contigo. Ahora, soltad las armas. Supongo que no sería un auténtico confederado si no fuese un cambullo. ¿Por qué siempre tenemos que escucharnos la misma mierda? Porque yo estoy al mando, por eso. Va, eso no es ninguna razón, al menos para mí. Ni siquiera eres mi jefe. ¿Eh? ¿Qué es eso? Algo que llevaremos encima de la capota enseguida. ¡Apisonadora! Parece que has masacrado el perro de algún pobre tipo, sargento. Es un Zerling Lester, un tipo de Zerr pequeño. No habrían salido tan lejos si no... ¡Oh, mierda! ¡Me encanta, sargento! ¡Ey! Recibiendo transmisión entrante. Enlace de comunicaciones establecido. Magistrado, he recibido su mensaje, y francamente no me importa lo que opine sobre las normas confederadas. Los paletos de los mundos limítrofes sois todos iguales. ¿Quién sabe a quién debéis vuestra lealtad? Que pase un buen día, ¿eh? Fin de la transmisión. El informe solicitado está listo. Dieciséis estaciones exteriores informan de que han avistado a los invasores alienígenas Zerr. Los confederados han arrestado a la milicia y evitan actuar contra los Zerr. Tres estaciones ya han caído bajo el asedio. No hemos sido capaces de localizar ninguna fuente de apoyo militar, excepto... La facción extremista conocida como los hijos de Coral. Su portavoz está en línea. Buenos días, magistrado. Me llamo Arcturus Mengs, y represento a los hijos de Coral. Supongo que ya me conocerá por la propaganda que los confederados han hecho de mi organización. Pero creo que será capaz de ver más allá. Jamás hemos operado en un sitio durante mucho tiempo. Pero estos Zerr no parecen dispuestos a esperar. Así que voy a hacerle una oferta. Le ayudaré enviando unas cuantas naves en su colonia para evacuar a los supervivientes. Ya sabe, por supuesto, que mi organización opera al margen de las leyes confederadas. Y por eso difunden mentiras sobre nosotros y fomentan la desinformación. Si decide aceptar nuestra ayuda, será considerado un forajido. Pero tendrá una oportunidad de salvar a su gente. Magistrado debe tomar una decisión. Fin de la transmisión. Alerta. La zona de evacuación está bajo ataque Zerg. Señal de socorro activada a las 12.20. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Los chicos de Arcturus me sacaron de la nave prisión. Parece que están tan hartos de los confederados como nosotros. Sé que tienen mala fama, pero parecen legales. Creo que Arcturus quería hablar contigo. Comandante, Marsara ha sido invadida por los Ferg casi por completo. Los confederados están abandonando el planeta y nosotros también. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría hacer antes de irnos. Quiero que asalte el puesto confederado de esta colonia y recupere cualquier plano o diseño de armas que pueda encontrar en sus redes. En el caos de la evacuación confederada, entrar y salir de las instalaciones no debería suponer un problema. Allá voy. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí Reynoth Que empiece la fiesta Muy bien Que empiece la fiesta Se ha detectado una presencia no autorizada Esto está bien Que empiece la fiesta Son ellos, freídlos Muy bien Despiertas en mí un ardiente interés Aquí Reynoth Esto va a estar bien Oh, sí Que empiece la fiesta Muy bien Esto va a estar bien Que empiece la fiesta Esto va a estar bien Aquí Reynoth Oh, sí Esto va a estar bien Muy bien Oh, sí Esto va a estar bien Eh, hemos encontrado los planos Que el transporte esté preparado para cuando salgamos Que empiece la fiesta ¿Qué hay? El cuartel general ha empezado a analizar los discos Esperan tenerlos decodificados en breve Espero que lo que sea que contengan valga la pena Recibiendo transmisión entrante de Arcturus Menx Comandante Su colaboración con el Capitán Reynor ha sido un éxito Creo que nuestros esfuerzos han debilitado el control de la Confederación sobre los mundos limítrofes Pero nuestra tarea aún no ha terminado Paso la palabra a la Teniente Carrigan Mi segunda oficial al mando Iré directamente al grano Nuestras fuentes indican que Antiga Prime está lista para iniciar una revuelta contra la Confederación Desgraciadamente los confederados también parecen saberlo Y han estacionado cerca un gran destacamento de tropas del Escuadrón Alpha Comandadas por el General Duke Comandante, su misión consiste en liberar a la colonia Y probar así nuestras buenas intenciones para con el pueblo de Antiga La Teniente Carrigan le ayudará a deshacerse de los oficiales de Duke Haga lo que considere oportuno con el resto de los confederados Esto va a estar bien Aquí, Reynor Comandante Adelante Cuando quieras Capitán Reynor, he terminado de explorar la zona Y... será cerro ¿Qué? Pero si ni siquiera he dicho nada Lo sé, pero lo estaba pensando Ah, claro Una telépata Bueno, acabemos con esto, ¿vale? Vale Será un placer Dame algo a lo que disparar Estoy lista Comandante Aquí, Reynor Estoy lista Adelante Adelante, comandante Teniente Carrigan presente Empiece la fiesta Vamos, vamos, vamos Adelante Cuando quieras ¿Y ahora qué? Odio esas cosas Pueden detectarme incluso estando camuflada Acabemos con ellas Estamos pensando lo mismo Comandante Aquí, Jimmy Estoy lista Estamos pensando lo mismo Entendido Teniente Carrigan presente Estamos pensando... Aquí, Reynor Empiece la fiesta Estoy lista Aquí, Reynor Estoy lista Será un placer Adelante, comandante Teniente Carrigan presente Aquí, Reynor Te estoy esperando Entendido Adelante Cargado Estoy lista Cuando quieras Estoy preparado Teniente Carrigan presente Cuando quieras Aquí, Jimmy Cuando quieras Estoy lista Estamos Verdad Estamos pensando lo mismo Será Un placer Estamos pensando lo mismo Entendido Comandante, me he ocupado De todo por aquí Creo que la gente de Antiga Está lista para respaldarnos Así es Ya hemos aguantado Esos confederados Suficiente tiempo Será un placer Será un placer Entendido Entendido Informando Informando Vector Recibido Ahora mismo Cargado y listo Adelante Comandante Detecto una gran fuerza de ataque confederada avanzando hacia nuestra posición Vaya, no pierden el tiempo Empieza Empieza la fiesta Estoy esperando Estoy esperando Teniente Carrigan presente ¿Qué es lo que quieres? Aquí, Jimmy ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Tus fuertes están siendo atacadas ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Aquí, Reyna Te derrota por la careza Vengo de su cumpleaños ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ahora qué? Despierta, sepí Te derrota por la careza Estaba hasta bien A la orden ¿Y ahora qué? ¿Sí? Entendido Aquí, Reyna ¿Cómo estás? Entendido Estoy preparando Cargado Teniente Carrigan presente Te estoy esperando Cargado y listo Estoy lista Adelante, comandante Cuando quieras Oh, sí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es decir Destino Agarraos Poneos el cinturón, chicos No hay suficientes minerales Cargado y listo Te estoy esperando Estoy preparando Dame algo a lo que disparara Estoy preparando Comandante Teniente Carrigan presente Que empiece la fiesta Destino Así que quieres Machacarme Así que quieres machacarme Entendido Te estoy esperando Entendido Te estoy esperando Así que quieres machacarme Oh, sí Empiece la fiesta ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Aquí Reynor Poneos el cinturón, chicos Tal vez Gracias por ver el video. Parece que la revuelta de Antiga ha sembrado el caos entre los confederados. Capto una gran cantidad de transmisiones confederadas entre sus avanzadas estelares y el cuartel general en Tarsonis. La mayoría de las transmisiones están codificadas, pero... un momento, tengo algo. Aquí el general Duke del Escuadrón Alpha llamando desde el buque insignia Nora 2. Nos hemos estrellado y los Zerg nos están asediando. A quien quiera que reciba esto, necesitamos refuerzos. Repito, esta es una señal de socorro de prioridad uno. Fer, ¿aquí? Se lo merecen. Ya era hora de que probaran su propia medicina. Jim, quiero que tú y Kerrygan vayáis a salvar esa nave. Creo que no te he oído bien. Arturus, ¿has perdido la cabeza? Sé que Duke es un cabrón inmisericorde, pero la colonia no tiene por qué pagar el precio. Además, un general confederado podría ser un poderoso aliado. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Esto no me gusta nada. No espero que estés de acuerdo. Espero que cumplas las órdenes. Sí, señor. Estupendo. Acabemos con esto. Muy bien. ¡Órdenes, capitán! Empiece la fiesta. Aquí, Jimmy. Adelante, comandante. Sí, señor. Aquí, Reynor. Muy bien. Preparado para salir. ¡Órdenes, capitán! Preparado para salir. Aquí, Jimmy. Que empiece la fiesta. Cuando quieras. Sí, señor. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Vamos a hacer lo mejor que nos demos prisa. Esa nave no aguantará mucho contra los Zer. Cuando quieras. ¿Qué es lo que quieres? Aquí, Reynor. Sistemas operativos. Tus golpes están siendo atacadas. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Cara abierto! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 Tus golpes están siendo atacadas. ¡Cara abierto! ¡Sistemas operativos! ¡Esta rota con la cabeza! Tus golpes están siendo atacadas. ¡Inclusión, carcenas! ¡Eres lo que quieres! ¡Aaah! ¡Inclusión, comandante! ¡Bien! ¡Tres ni un cuartecida! ¡Eres lo que quieres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué te brinda por la careca! ¡Esta va a estar bien! ¡Aaah! ¡Venga con piedad! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando quieras! ¡Listos no te coordenamos! ¡Tenemos recurrencias! ¡Vamos a bailar! ¡Carabias! ¡Predimos cuantos días! ¡Sois los últimos de quienes esperaba recibir ayuda! ¿Qué tramáis, Mengs? ¿Qué tramamos? Te voy a dar yo a ti trama, confederado hijo de... Jim, ya basta. Yo me ocupo de esto. La confederación se derrumba, Duke. Sus colonias se sublevan. Los Fer lo arrasan todo sin control. ¿Qué habría ocurrido hoy aquí si no nos hubiéramos presentado? ¡Ve al grano! Le planteo una elección. Volver a la confederación y sucumbir. O unirse a nosotros y salvar a nuestra raza de la aniquilación Fer. No creo que sea una elección difícil. ¿Unir fuerzas con vosotros? Soy un general, por el amor de Dios. Un general sin ejército. Conmigo tendría un puesto en mi gabinete. Y no en una avanzadilla remota. No ponga a prueba mi paciencia, Edmund. Muy bien, Mengs. Trato hecho. Ha elegido lo correcto, General Duke. No me puedo creer que vayas a confiar en esa víbora. No te preocupes, Jim. Lo tenemos en la palma de la mano. Comandante, nuestra posición ha sido descubierta. Hace dos horas una gran fuerza de ataque de la confederación llegó a Antiga Prime y estableció un campamento base dentro de nuestro perímetro defensivo. Arcturus Mengs está convocando una reunión. Hola a todos. Sé que estáis muy preocupados por las fuerzas de ataque confederadas. Pero primero tenemos que discutir otro asunto. Parece que nuestros discos de datos no contenían nuevos diseños de armas. La Teniente Carrigan nos lo explicará. Todos sabéis que los confederados entrenan a humanos dotados de poderes psíquicos para convertirlos en fantasmas. Los directores de dicho programa han descubierto que los Zerg sintonizan con las emanaciones psíquicas de los fantasmas. Así que los Zerg están aquí por ti, cariño. Esto se pone cada vez más interesante. ¡Calla ya! Los confederados han investigado a fondo la conexión entre fantasmas y Zerg. Lo que nosotros robamos es una pequeña pero crucial pieza del puzzle. Los planos de un emisor psiónico de onda trasplanar. Estos emisores retransmiten la huella neural de los fantasmas, pero a gran escala. La señal puede cruzar la galaxia. La confederación usa estos emisores iónicos para atraer a los Zerg hasta zonas aisladas de contención. Comandante, su colonia, Marsara, era una de esas zonas aisladas. ¿Qué intentas decirnos? Que los Zerg son un arma secreta desarrollada por la confederación. Lo que digo es que todos éramos los conaquillos de indias del experimento de los confederados. Al igual que hace una generación, destruyeron Coral con armas nucleares para establecer su dominio. Ahora pretenden usar a los Zerg para acabar con sus rivales. Pero esta vez nadie sabría la verdad. ¿Quién podría imaginar que los alienígenas son sus creaciones? No, ellos quedarían como héroes por venir a destruir a los Zerg. Ya es hora de que la confederación pague por sus crímenes. Y sé cómo hacerlo. La teniente Kerrigan colocará un emisor en el campamento base de los confederados. Comandante, escótela. Cuando lleguen los Zerg, romperán el bloqueo por nosotros y podremos escapar. Ahora, adelante. Arturo, no estoy segura de todo esto. Nadie merece ser atacado por los Zerg. Sí, que esto te afecta de forma personal. Pero no dejes que el pasado nuble tu juicio. Ahora cumpla con sus órdenes, teniente. Sí, señor. Será un placer. Teniente Kerrigan presente. Será un placer. Estoy preparado. Excelente. Sistema soberativo. Confirmado. Identificar un detalle. Sistema de suerte. ¡No! Insistir. ¡No! 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 Y ahora sí. ¡Ordenes, señor! ¡No! Estudia el orden. Y ahora sí. Sistema soberativo. Teniente Kerrigan presente. ¡Ordenes, señor! Combinaciones abiertas. ¡Ganada abierto! ¡Comprado! ¡Órdene, señor! ¡Ganada abierto! ¡Es ahí está! ¡Incípico! ¡Hay alguna cosa! ¡Sistemas operativos! ¡Órdene, señor! ¡Directificar objetivos! ¡No basta! ¡Encanzado, señor! ¡Sistemas operativos! ¡Órdene, señor! ¡Ganada abierto! ¿Y ahora qué? ¡Enceptivo! ¡Estamos pensando lo mismo! ¡Estoy lista! ¡Teniente que recampresen! ¡Encanzar objetivos! ¡Te estoy esperando! ¡Han animado, tranquilo! ¡Comprado! ¡Teniente que recampresen! ¡Comenzando! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Sistemas transporte mal! ¡Teniente Kerrygan presente! ¡Transmitar orden, señor! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Te estoy esperando! ¡Aaah! ¡Sistemas winter de objetivo! ¡Ganada abierto! Teniente Kerrigan presente. Estoy lista. El señor colocado. Solo espero que no tengamos que volver a hacer esto jamás. Haremos cuanto haga falta para salvar a la humanidad. Nuestra responsabilidad es demasiado grande como para hacer menos. Saludos comandante. Recibiendo transición entrante. Se acerca la hora de dar el golpe final contra la Confederación. Sin embargo, antes de poder atacar Tarsonis, tendremos que abrirnos paso a través de las poderosas defensas de la Confederación. El general Diukos informará. He defendido a Tarsonis en más de 30 grandes batallas. Así que conozco sus defensas como la palma de mi mano. Hay tres plataformas orbitales principales que se usan como estacionamiento para la Flota Confederada. Si asaltásemos la plataforma central, el subsiguiente caos permitiría que una pequeña fuerza se abriese camino a través de las defensas planetarias. General, estoy impresionado. Jamás pensé que fuera de los que cargan de frente. Bueno, los confederados tienen tropas de los escuadrones Omega y Delta defendiendo la plataforma. No tienen ninguna posibilidad contra mis chicos del escuadrón Alpha. Vale. ¿Entendido, señor? ¡Fantasma informante! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Comandante! ¡Sí! ¡Vamos, señor! ¡No tengo todo el día! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Sí! ¡Fantasma encargado, Elis! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Sí! ¡No hay problema! 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 ¿Qué es lo que quieres? Atento todo el día. ¡Alante, no, no, no! ¿Testino? ¡No, no, 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 no. ¡Canada abierto! Tus guardias están siendo atacadas. ¡Canada abierto! ¡Recibimos puertas generales! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto! ¡Confirmado! ¡Objenio de signo! ¡Confirmado! ¡Objenio de signo! ¡Confirmado! ¿Así que quieres machacarme? No hay suficientes minerales. Tus guardias están siendo atacadas. ¡Confirmado! ¡Objetivo de signo! ¡Sí, señor! ¡No tengo todo en mí! ¡Objetivo de signo! ¡Recibimos puertas generales! ¡Confirmado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Así que quieres machacarme? ¡Sí, señor! ¡Ordenes, señor! ¡Otengo todo en mí! ¡Dominaciones abiertas! ¡Escido! ¡Vaya temado de activo! ¡Atengo todo en mí! ¡Acaga abierto! ¿Así que quieres machacarme? ¡Acaga abierto! ¡Dominaciones abiertas! ¡Ordenes, señor! ¡La era obra! ¡Vaya temado de activo! ¡Escido! ¡Otenciones abiertas! ¡Sistemas oberta! ¡Ordenes, señor! ¡Competado! ¡Escitado, señor! ¡Así que quieres machacarme! ¡Por supuesto! ¡Acaga abierto! ¡Sí! ¡Escido! ¡Decídase! ¡Acaga abiertos! ¡Competado! ¡Sí, señor! ¡Vaya temado de activo! ¡Ación! ¡Decídase! ¿Así que quieres machacarme? ¡Adelante, mando táctico! ¡Estoy preparado! ¡Decido! ¡Adelante, mando táctico! ¡Sistemas oberativos! ¡Ordenes, señor! ¡Decídase! ¡Acaga abiertos! ¡Identificar objetivos! ¡Acaga abiertos! ¡Ordenes, señor! ¡Ordenes, señor! ¡ exitodos! ¡Identificar objetivos! ¡Ya fue marcado! ¡Alemias, señor 9000! ¡Cá air brctic! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto! ¡Ordenes, señor 9000! ¡Zo Business, señor 10000! ¿La Armada se confirmó? ¡Vaya temerlos, señor 10000! ¡ は ¡Ganada abierto! ¡Identificar objetivo! ¡Ganada abierto! ¡Objetivo designado! ¡Identificar objetivo! ¡Ganada abierto! ¡Sistemas operativos! ¡Adelante mando táctico! ¡Identificar objetivo! ¡Ganada abierto! ¡Sistemas operativos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Sistemas operativos! ¡Destino! ¡Adelante mando táctico! ¡Sistemas operativos! ¡En marcha! ¡Adelante mando táctico! ¡Identificar objetivo! ¡Ordelante mando táctico! ¡Identir! ¡Ordelante mando táctico! ¡Ordelante mando táctico! ¡Comunicaciones abiertas! ¡Ganada abierto! ¡Vendido! ¡Destino! 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 ¡Hasta de la altura! ¡Destino! ¡Hasta de la altura! ¡Ganada abierto! ¡Destino! ¡Ordelante mando táctico! ¡Está bien! ¡Debería funcionar! ¡Aplausos! ¡Y si no hay problema! ¡Entendido! ¡Encantado, señor! ¡Identificar objetivos! ¡Alecimiento! ¡Alecimiento! ¡Cara abierta! ¡Cara abierta! Tus fuerzas están siendo atacadas. ¡Alecimiento! ¡Alecimiento! ¡Gay! Quizás... ...ya era hora. ¡Sí, señor! ¡Qué asustas! ¡Alecimiento! ¡Alecimiento todo el día! Sistemas operativos. Aquí, Duke. Los emisores están asegurados y funcionando. ¿Quién ha autorizado el uso de los emisores psiónicos? Fue yo, teniente. ¿Qué? Como si los confederados de Antigua no fueran suficientes. ¿Ahora vamos a lanzar a los cercos a todo un planeta? ¡Esto es una locura! Ella tiene razón, Teo. Piénsalo. Lo he pensado bien. Créedme. Ahora os he dado órdenes. ¡Cumplidlas! Y yo dije, responde eso. Y sigue de moda. Nadie le digo la gracia, Harvey. Muy bien. Ya está bien de tanta chachada, señoras. Déjanos de medias y superad vuestras palancas. Plataforma confederada verificada y fijada. Todo tuyo, Harvey. Hemos registrado la presencia de varias docenas de naves de guerra protos descendiendo hacia Tarsonis. Parecen dirigirse rumbo a la colmena Cerr principal. Si se enfrentan a los Cerr, los confederados podrían escaparse. Comandante, envíe a la teniente Kerrigan con un destacamento a luchar contra los protos. El capitán Reynor y el general Duke se quedarán en la retaguardia con la nave de mando. Primero dejas a la gente de este mundo a merced de los Cerr. ¿Y ahora nos pides que luchemos contra los protos? ¿Y encima quieres mandar a Kerrigan ahí abajo sin refuerzos? Confío plenamente en la habilidad de Kerrigan para luchar contra los protos. Y una mierda. Kerrigan, ¿estás escuchando eso? Sí. Y voy a bajar. Arturo sabe lo que hace. Y no voy a abandonarlo ahora. Curioso. Nunca te había tenido por una mártir. ¿Por qué haces esto, Kerrigan? Escucha, conozco tu pasado. Quiero decir que he oído los rumores. Sé que tú formabas parte de esos experimentos con Oster y que Menz te rescató. Pero no le debes nada. Joder, yo te he salvado el culo cantidad de veces y... Jimmy, deja ya el rollo del caballero andante. Reconozco que te pega, pero no es el momento. No necesito que me salgas. Sé lo que me hago. Los protos destruirán todo el planeta. No solo a los Cerr. Y lo sé por qué. Bueno, porque lo sé. Soy una fantasma, ¿recuerdas? Cuando acabemos con los protos, ya veremos qué hacer con los Cerr. Arturus entrará en razón. Sé que lo hará. Espero que tengas razón, Mujica. Buena casa. ¡Enderrota por la careta! ¡Identificar el objetivo! ¡Aleante, mando el artigo! ¡Cállate! ¡Aleante, mando el artigo! ¡No hay suficientes mingales! ¡Para tu mando el artigo! ¡Ganad el tiempo! ¡Para tu mando el artigo! ¡Era, placer! ¡Aleante, mando el artigo! ¡Órdene, señor! ¡Enganzado, señor! ¡Obedimos ya! ¡Para tu mando el artigo! ¡Sí, señor! ¿Así que quieres machacarme? ¡Por supuesto! ¡Para tu mando el artigo! ¡Recibirlo por el tribunal! ¡Sí, señor! ¡Decido! ¡Sistema sobre el artigo! ¡Suscribida a las 10! ¡Órdene, señor! ¡Identificar el objetivo! ¡Estoy preparando! ¡Adelante, mando el artigo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Encantado, señor! ¡Aquí está! ¡Cientificar objetivo! ¡Estoy lista! ¡Entendido! ¡Estamos pensando lo mismo! ¡Por supuesto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Objetivo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ordenes, señor! ¡Señor de Kerrigan presente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Órdenes, señor! ¡Sentido! ¡Sistemas operativos! ¡Dientificar objetivo! ¡Por supuesto! ¡Sentido! ¡Sistemas operativos! ¡Seguante que rival presente! ¡Outilaciones abiertas! ¡Sistemas tanto de paz! ¡Cala abierta! ¡Ojetivo resina! ¡Estoy listo! ¡Revivo por terciblar aquí! ¡Como no es el mundo! ¡Cala abierta! ¡Estoy lista! ¡Entendido! ¡Identificar objetivo! ¡Sistemas operativos! ¡Concidado! ¡Dos! ¡Sistemas operativos! ¡Órdenes, señor! ¡Sistemas operativos! ¿Y ahora qué? Estamos pensando lo mismo. ¡Entendido! ¡Estamos pensando lo mismo! ¡Sistemas operativos! ¡Predivino cual se sienten! ¡Sistemas tanto de paz! ¡Os existan! ¡Sistemas operativos! ¡Ja! ¡Predivino cual están! ¡Continuado! Teniente que riqueza. ¡Aúrdenes, señor! ¡Aúrdenes, señor! ¡Aúrdenes, señor! ¡Aúrdenes, señor! ¡Aúrdenes, señor! ¡Aúrdenes, señor! ¡Encantado, señor! ¡Aúrdenes, señor! ¡Ganada abierto! ¡Sistemas operativos! ¡Preparado para servir! ¡Afirmativo! ¡Recibido! ¡Sistemas operativos! ¡Recibido, cuartel final! ¡Y ahora qué? ¡Recibido, cuartel final! ¡Cero! ¡Sistemas operativos! ¡Marta! ¡Acción! ¡Encantado, señor! ¡En marcha! ¡Para estimado de aquí! ¡Encantado! 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 ¡Vamos! ¡Apare! ¡Marta! ¡Marta! Sistemas de trastorno preparado. Identificar objetivos. Sistemas operativos. Adelante, mando de activo. Combinaciones abiertas. Granada abierta. Sistemas operativos. La base está haciendo la caja. Combinaciones abiertas. Sistemas operativos. ¡Ordenes, señor! Recibiendo transición en grande. Aquí, Kerrigal. Neutralizamos a los frotos. Pero los Zed avanzan hacia esta posición. ¡Evacuación, ahora! Ignoren esa orden. Nos vamos. ¿Qué? ¿Los dejas tirados? Que todas las naves se alejen de Tarzón y Saniseñal. ¿Qué tío? ¿Y esa evacuación? Maldita sea, Arturus. No lo hagas. Está en... Tiburé. Reúna a la flota y sáquenos de órbita. ¡Ahora! ¿Comandante? Jim. ¿Qué coño pasa ahí arriba? ¡Era un plástico! Sistema soberánico. La flota ha perdido contacto con las fuerzas de tierra estacionadas en New Gettysburg. El general Mengs ha ordenado la retirada inmediata de las tropas de Coral del sistema Tarzónian. Las fuerzas Prodos y Terk siguen luchando por todo el continente de Tarzónis. Recibiendo transmisión entrante. No me puedo creer que la haya dejado allí abajo. Me largo y será mejor que vengas conmigo. ¿Quién sabe a quién se cargará a Arturus después? Recibiendo transmisión entrante. Caballeros, lo habéis hecho muy bien. Pero recordad que aún nos queda mucho por hacer. Hemos plantado la semilla de un nuevo imperio. Y si queremos que germine... ¡Vete al infierno! No cometas el error de contrariarme. He sacrificado demasiadas cosas como para dejar que esto se derrumbe ahora. Cosas como Kerrigan, ¿no? Te arrepentirás. Creo que no te das cuenta de cuál es la situación aquí. Nada me detendrá. Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie. Gobernaré este sector o lo veré reducido a cenizas. Si intentas interponerte en mí... La lucha está preparada, comandante. Esperando órdenes. Que le den. Vámonos. Parece que el general Duke ha activado el arma defensiva principal de Tarsonis. El cañón de Iones. El cañón debe desactivarse para que nuestra tentativa de huida pruspere. Vale, comandante. Creo que estamos solos. Tiene gracia. Parece que fue ayer cuando Arturus era el idealista, el cruzado rebelde. Ahora él es la ley y nosotros los criminales. Me arrepiento pensar que nosotros le ayudamos a alcanzar sus sueños de conquista. Maldita sea. No debería haberla dejado ir sola. Leña al fuego. Entendido, señor. ¡ÓRDENES, SEÑOR! SISTEMAS OPERATIVOS. Cuando quieras. Esto va a estar bien. Comunicaciones abiertas. Dame algo a lo que dispara. Contacto visual. Aquí, Jimmy. Muy bien. Comunicaciones abiertas. ¡Aquí, Reynaud! ¡Aquí, Reynaud! ¡ÓRDENES, SEÑOR! ¡Adelante, comandante! ¡ÓRDENES, SEÑOR! Aquí, Jimmy. ¡Y el tipo de ruedas que tienes! ¡Aquí, Jimmy! ¡Que empiece la fiesta! La resistencia es de no atacar. ¡Oh, sí! ¡Cuándo quieras! ¡Irancita, Reynaud! ¡Aquí, Reynaud! ¡En marcha! ¡Tus bolsas están sin atacar! ¡Aquí, Reynaud! ¡Aquí, Reynaud! ¡Adelante, comandante! ¡Aquí, Jimmy! ¡Adiós, Jimmy! ¡Adelante, comandante! ¡Orden, señor! ¡Contacto! ¡No existe, señor! ¡No! ¡Sí, señor! ¡En marcha! Aquí, Jimmy. ¡Que empiece la calles de madrugas! ¡Encantado, señor! Aquí, Reynold. ¡Sistema soberano! ¡Encantado, señor! ¡Dentino! ¡Agnunciones abiertas! ¡La base está siendo atacada! ¡Cuando quieras! ¡Agnunciones abiertas! ¡Agnunciones abiertas! ¡Agnunciones abiertas! Queridos terrans, me presento ante vosotros tras los últimos acontecimientos para llamaros a la razón. Que ningún humano niegue el peligro que corremos en este momento. Y mientras luchamos unos contra otros divididos por pequeñas rancillas de nuestra historia común, la amenaza de un conflicto aún mayor se pierde sobre nosotros, amenazando con destruir todo lo que hemos conseguido. Ha llegado el momento de que nosotros, como naciones e individuos, dejemos de lado nuestras ya viejas disputas y de que nos unamos. Una guerra imposible de ganar nos acecha, y deberemos buscar refugio en las tierras altas si somos barridos por nuestro río. La confederación ya no existe. Cualquier semejanza con la unidad y protección que una vez nos ofreció, es ahora un fantasma, un recuerdo. Y con nuestros enemigos sueltos, ¿a quién te diréis protección? La devastación sufrida a manos de los invasores alienígenas es evidente. Hemos visto nuestros hogares y comunidades destruidas por los calculados ataques de los rotos. Hemos sido testigos de cómo nuestros amigos y seres amados eran consumidos por la pesadilla anciana. Por muy inaudito y por muy inimaginable que pueda parecer, estos son los signos de nuestro tiempo. Ha llegado el momento, compañeros Terrans, de unirnos bajo una nueva bandera. En la unión está la fuerza. Muchas de las facciones disidentes ya se han unido a nosotros. Entre todos, tendremos que franguar con un todo indivisible, capitulando solo a un trono. Y desde ese trono, os velaré. A partir de este día, que ningún humano luche contra ningún humano. No dejemos que ninguna agencia terrán conspire contra este nuevo origen. Y no permitáis que ningún hombre se alíe a los poderes de los aliens. Y a todos los enemigos de la humanidad. No os interpongáis en nuestro camino, porque ganaremos no importa el precio. No os interpongáis en nuestro camino. Despierta, hijo mío, y abraza la gloria que por nacimiento te corresponde. Has de saber que yo soy la supermente, la voluntad eterna del enjambre, y que ha sido creado para servirme. Te asignaré un puesto entre mis mejores celebrados para que puedas beneficiarte de sus conocimientos y experiencia. Aún así, tu propósito será único. Ellos hacen que innumerables crías cumplan mi voluntad. Pero a ti solo te confiaré el cuidado de una. La criatura que he encontrado podría convertirse en la mejor de mis agentes. En este momento, ya se encuentra dentro de su crisalida protectora, esperando renacer en el enjambre. Tu deber es cuidar de la crisalida y asegurarte de que la criatura que la ocupa no sufre ningún daño. Ahora vete y cuida de mi obra maestra. El criadero es el corazón de cualquier colonia a hacer. Este engendra espontáneamente las larvas que se utilizan a su vez para crear guerreros y otras tropas. Ahora, crea un zángano y empieza a recoger recursos. Los superamos controlan a tus espirros. A medida que aumente tu ejército, deberás crear más superamos para controlarlos. Tienes suficientes minerales. Selecciona una larva y transfórmala en un superamo. ¡Muera más superamos! Para crear nuevas variedades de guerreros, debes crear las diversas estructuras que componen la colmena. Los propios zánganos se transforman en estas estructuras. Pero ten mucho cuidado. No utilices nunca tu último zángano para convertirlo en una estructura. Ahora, órdenale a tu zángano que se convierta en una reserva de reproducción. Te habrás dado cuenta de que las estructuras solo se pueden colocar sobre la biomateria. Se pueden crear colonias de biomateria para extenderla. Pero solo el criadero puede construirse en terreno sin biomateria. Saludos, soy Zast. Yo también soy un cerebrado de la supermente. He localizado un pequeño grupo de Terran que podría amenazar la crisalda y la colmena. No permitas que salgan vivos de aquí. ¡Zast. ¡Zast. Nuestras fuerzas están siempre en la caja. ¡A la evolución de la humanidad! Nuestras fuerzas están siempre en la caja. 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 Ve y haz que la furia del enjambre caiga sobre nuestros enemigos. Nuestras fuerzas están siempre en la caja. 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 ¡Suscríbete! ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestras puertas están siempre atrapadas! Necesitamos más posibilidades. Prepárate, cerebrado. Tu primer viaje por el espacio profundo podría ser perturbador. Contemplad el vasto poder que se le está incubando. Las turbias imágenes que se ven desde la crisálida son solo un ápice del verdadero poder que encierra su voladora. La energía psiónica que emite la crisálida ha alcanzado los lugares más recónditos del espacio y ha atraído a nuestros enemigos. Ahora mismo conocemos todos sus planes. Muy bien, escuadrones. Avanzad en formación cerrada y buscad al enemigo. El emperador Arcturus cree que hay Zerg por aquí. Así que nuestra tarea consiste en atraerlos a la superficie. Y no quiero errores esta vez. Les mostraremos a esas criaturas que no se pueden esconder del dominio Terran. Enfréntate a las fuerzas Terran con cuidado. Tu máxima prioridad es proteger la crisálida a toda costa. ¡Nuestras fuerzas están siendo atacadas! 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 Nuestras fuerzas están siendo malas. Nuestras fuerzas están siendo malas. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Nuestras fuerzas están siendo malas. 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 Por lo que pronto podremos liberar a mi mayor creación. Nuestras fuerzas están siendo malas. 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 Necesitamos más minerales. 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 Nuestras muertas están siendo atacadas. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Están siendo atacados. ¡Sí, me gusta! Nuestras vueltas están siendo atacadas. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! Nuestras vueltas están siendo atacadas. Nuestras vueltas están siendo atacadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy en camino! ¡Solicitad ayuda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy en camino! ¡Sí! ¿Qué pasa ahora? ¡Te escucho! ¡Te escucho! ¡Mirad! ¡No son invencibles! ¡Estas criaturas sangran como todo el mundo! ¿Qué pasa ahora? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy en camino! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Te escucho! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa ahora? Una jugada triste. Sí. Estoy en camino. Sí. Estoy en camino. ¿Qué pasa ahora? Sí. Estoy en camino. Muy bien. A dar cera a esas cosas. ¿Te escuchas? Sí. ¿Te escucho? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Sí. Una jugada. Muy bien. Estoy en camino. Sí. Estoy en camino. ¿Qué pasa ahora? Muy bien. Campo de telegramsporte activado. Sí. Te escucho. Una jugada atribuida. Una jugada atribuida. ¿Qué pasa ahora? Te escucho. Muy bien. Bien. Una jugada atribuida. Sí. Sí. Una jugada atribuida. Te escucho. Sí. Estoy en camino. Sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No. 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 ¡Estoy en camino! ¡Y no te vas a morir! ¡Estoy en camino! ¡Y no te vas a morir! ¡Estoy en camino! Te escucho. Muy bien. Cerebrado, he encontrado los documentos que buscaba. Aquí está todo lo que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos acabados, tío. ¡Vuelalo! 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 ¿Sientes eso, cerebrado? Los plotos están en Char. Llevan aquí bastante tiempo. ¡Escondidos! Comandante Protos, has cometido un grave error viniendo aquí. Soy Kerrigan, reina de los Zerg. Te conozco bien, reina de los Zerg, porque nos hemos visto antes. Soy Tassadar de los Templarios. Recuerdo las desinteresadas hazañas que realizabas contra los Zerg para defender a la humanidad. Es desafortunado presenciar cómo un ser tan honorable y lleno de vida ha sucumbido a las retorcidas artimañas de la supermente. No te atrevas a juzgarme, Templario. Verás que mi fuerza no tiene nada que envidiar a la tuya. De hecho, siento que tu famoso poder ha disminuido desde la última vez que nos vimos. Tal vez, reina. O puede que no sienta la necesidad de alardear de mis poderes de una forma tan pueril. Estúpido Templario, prepara tus defensas. Pronto iré a por ti. Kerrigan, percibo algo extraño en el Templario. Deberías reconsiderar tu ataque. Por última vez, Zast. Deja de cuestionar mi autoridad o no me haré responsable de lo que te ocurra. ¿Te atreves a amenazar a un cerebrado? Vas a ser la ruina de los Zerg. Nuestras fuerzas están siendo... ¡He matado! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No me mata! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se volverá a sentirme un gran MC! ¡Ja, se ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestros reyes están siendo para más! Estoy cansada de aniquilar a tus siervos. ¿Has perdido el coraje grande, Plario? No te equivoques, servidora de los Zerg. Aunque golpeemos desde las sombras, no pienses que carecemos del valor para combatir a plena luz. Harías bien en detener este ataque. Parece que confías demasiado en tus habilidades, Plario. Yo no soy ningún cerebrado indefenso que ataca desde su escondrijo, sino reina de espadas. Y solo con mi mirada podría reducirte a cenizas. Tú y los de tu canal, ya no me divertís. Prepárate para caer en el olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a atrevir! ¡Vas a atrevir! ¡Suscríbete! 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 ¡Vas a atrevir! ¡Suscríbete! ¡Estoy en la vida! ¡Muy bien! ¿Qué pasa ahora? ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Qué pasa ahora? ¡Necesitamos más gas, Mesmeno! ¿Qué pasa ahora? ¡Estoy en camino! ¡No, padre! ¡Estoy en camino! ¿Qué pasa ahora? ¿Y ahora, Brotos? ¿Seréis testigos de mi ira? ¡Contemplad la furia de la Reina de Espadas! ¡No, padre! ¡No, padre! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Entonces nos convertiremos en los seres supremos de la creación Seremos perfectos Pero antes de que pueda asentarme en este mundo Debemos allanar el terreno Consigue el cristal Kaidarin Pues encierra un poder imaginable para los protos Ve ahora a mi celebrado Recupera el cristal y desata comida sobre todos aquellos que se opongan al encambre Nuestras puertas están siendo atacadas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hemos comenzado a recolectar el cristal! ¡Nuestras bots están siendo atacadas! ¡Nuestras bots están siendo atacadas! Necesitamos más minerales. ¡No! ¡El encambre está siendo atacado! Nuestras fuerzas están siendo atacadas Nuestras fuerzas están siendo atacadas Cerebrado, el cristal Kaidarin ya es nuestro Es hora de hacer que todos tiemblen ante el poder del enjambre Bien hecho Cerebrado Los protos tuvieron que huir ante el violento ataque del enjambre Pero ahora deberás asaltar un último emplazamiento para completar nuestra conquista Mira, hay un templo cerca de aquí construido en terreno sagrado Aunque he sido testigo del paso de incontables milenios El templo que debes asaltar es mucho más antiguo Fue erigido por mis creadores, los Seinaga Y marca el lugar donde aterrizaron en Nayur Hay que destruir el templo Y emplazar el cristal Kaidarin sobre las ruinas Solo entonces el camino se abrirá a Antenir Porque es en ese suelo sagrado donde me alzaré Nuestras muertes están siendo atacadas 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuestras mujeres están siempre perdidas! ¡Ella! ¡Estas mujeres están siempre perdidas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestros dueños están siendo atacados! Cerebrado, los protos han lanzado una ofensiva para alejarnos de las ruinas. Manténlos a raya durante un tiempo. ¡Nuestros protos están siendo atacados! Ahora debemos concluir los planes que preparamos hace tanto tiempo. Los protos fueron la primera creación de los Enlaga y se les dotó de pureza de forma. Nosotros fuimos la segunda creación y nos otorgaron pureza de la esencia. Nuestras dos especies son las caras opuestas de un todo superior. Pronto nuestras dos razas serán una sola y entonces todos sentirán la cólera del Enjambre Eterno. ¡Ha llegado la hora de evitarse intención! ¡Gracias! 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 Tu viejo compañero, el Pretor Fénix, se encontrará contigo allí y te ayudará en esta empresa. Confirmado. Paratum. Confirmado. Confirmado. Iniciando. Ah, Ejecutor, Intaro Adun, me alegra verte una vez más. Ejecutor, por desgracia perdimos todas nuestras ondas durante el último ataque Zerg y carecemos de recursos para reemplazarlas. Transmitir. Tus órdenes, de inmediato. Quería construir cañones de fotones aquí a modo de defensa, pero sin las ondas no podemos. No, 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 no. ¿Qué dicta la batalla? Juni, o no, sí. Debes construir pilones adicionales. No, no, sí, no, no, no. No, 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 no. Ansío la batalla. Besa a tú. En qué puedo servir ti. Besa a tú. Nuestro acceso no tiene energía, tenemos que construir un pilón cerca para poder traer a nuestras fuerzas. 2 1 Anhelo combatir Frenatio, debes construir pilones adicionales Tus fuerzas están siendo atacadas Anhelo combatir Utilizármeles Pero todos los fuerzas están siendo atacadas Redicta la batalla de un bucío Redicta la batalla de inmediato Y con todo los desperde Estos están siendo atacadas Redicta la batalla de un bucío Redicta la batalla de un bucío Redicta la batalla de un bucío Adiós Tus fuerzas están siendo atacadas. Mejor lo completaré. ¿Sabes, Ejecutor? Aunque nosotros dos hemos librado batallas juntos en cientos de mundos, jamás me imaginé que lucharíamos en Ayur. Los Zerg son sin duda alguna poderosos enemigos. Entaro Adun, Ejecutor. Tu defensa de Antioch ha rehabilitado mi fe en la casta de los Templarios. Admito que la deserción de Tassadar me había hecho perder la esperanza. Eso sí, Altarys. Esperaba que el Judicator tuviera el mejor concepto a sus hermanos Templarios. Tassadar, ¿dónde has estado? Silencio, Judicator. No hay tiempo que perder. Y tengo mucho que relatar. Como ya sabes, los Zerg desaparecieron tras la caída del mundo Terran Tarsonis. Y aunque el conclave me ordenó regresar a casa, me sentí obligado a permanecer allí. Una poderosa señal psiónica atrajo mi atención hacia un mundo árido llamado Char. Al parecer, la llamada también fue escuchada por otros. Pues cuando llegué me encontré con aquellos que otrora fueron nuestros hermanos, los Templarios Tétricos. Aliarse con los caídos es una herejía. ¡Basta! Ejecutor, escúchame. Pues mucho he aprendido de Ceratul, el prelado de los Templarios Tétricos. La supermente controla a sus huestes a través de unos agentes llamados Cerebrados. Destruyelos y sus enjambres caerán. Ejecutor, Tassadar tiene razón. Si mantienes ocupados a los Zerg, mis fuerzas penetrarán en su perímetro y acabarán con la abominación. Rezo por que podamos confiar en ti, Tassadar. Ya siento la mácula de la corrupción de los caídos en tu mente. Debes volver a Ayur enseguida. Mi única preocupación es la seguridad de Ayur, no las sentencias del cónclave. Volveré cuando llegue el momento. ¡Gracias! 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 ¡He muerto! ¡Redicta la batalla! Ejecutor, estamos en posición. Espero tus órdenes. ¡Redicta la batalla! Tus fuerzas están siendo atacadas. Derecho a sus órdenes. ¡Redicta la batalla! Tus fuerzas están siendo atacadas. Tus fuerzas están siendo atacadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te avisaré cuando la prole se vuelva errática! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Utilízame! ¡Venme! ¡Tos siempre conmigo! ¡Utilízame! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Esperando instrucciones! ¡No hay necesario! ¡Limida por ayudas! ¡No! ¡Va la escuela! ¡Kaos! ¡Copular! ¡Posición reconocida! ¡Ilízame! ¡Iniciando! ¡No confiando! ¡Contacto! ¡Esperando instrucciones! ¡Va la escuela! ¡Ilízame! ¡Y traduzca orden! ¡Iniciando! ¡Contacto! ¡No confiando! ¡Nada azul! ¡Venganza! ¡Nada tiene! ¡Que una vez! ¡Posición reconocida! ¡Quítate! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Que una vez! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos mal! ¡Ever! ¡Vamos mal! ¡Vamos mal! ¡Vamos mal! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Otulán! ¡Mi vida por Ayur! Ejecutor, una enorme fuerza cerja ataca Antíoc. Pretor, debes resistir en tu posición lo máximo posible. Sigue luchando, valiente Fénix. Los dioses velan por ti. En Taro Adun. ¡Suscríbete! 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 ¿Es necesario? ¡Será, Jaj! ¡Pensamos como uno solo! ¡Pensamos como uno solo! ¡Transmitir! ¡Cumplo su voluntad! ¡Será, Jaj! ¡Será, Jaj! ¿Ejecutor? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Ya casi había perdido toda esperanza de auxilio. He venido a arrestarte y a llevarte a Ayur para ser juzgado. ¿A arrestarme? Ayur se consume arrasada por los Zerg. ¿Y tú viajas hasta aquí para arrestarme? No te mosques, tío. A mí me pasó lo mismo una vez. ¿Quién es ese humano, Tassadar? Pues soy Jim Raynor, colega. Y no voy a permitir que nadie me ningune, ni siquiera un protos. Fascinante. Tassadar, tu elección de compañeros es verdaderamente exótica. Ejecutor, prepárate para poner a Asadar bajo custodia. Ejecutor, espera. No sé qué te habrán contado sobre mí. Pero lo que hice, lo hice por Ayur. Ayúdame a encontrar a Ceraturn y a sus templarios tétricos. Ellos pueden derrotar a los cerebrados de la supermente. Una vez que hayamos ganado, no me opondré a un juicio ante el cónclave. ¿Acaso crees que nos aliaríamos con los tétricos, al igual que tú? Tu locura no conoce límites, Tassadar. Taris, muéstrales el respeto que merecen. Ejecutor, daré respuesta a muchas de tus dudas si me ayudas a encontrar a Ceraturn. R. 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 ¡Electa la batalla! ¡Inte que cumplo su voluntad! Pensado como un solo. ¡Electa la batalla! ¡Por favor! ¡Adelante, comandante! ¡Acudo a la llamada! ¡Adelante, comandante! ¡Las fuerzas están siendo atacadas! ¡Esto va a estar bien! ¡Puedo ayudar! ¡Tú sensibles mucho! ¡Cierre! ¡Adelante, comandante! ¡Aquí, reino! ¡Aquí, reino! ¡Apudo a la llamada! ¡Aquí, reino! 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 Transmitir. Confirmado. Anhelo conmigo. Los pensamientos serán bajo. Mi familia está marcado. Obedezco. Adelante, comandante. Me escucho. Es algo. Los pensamientos serán y calados. Aquí, Reynor. Muy bien. Anhelo conmigo. Acudo a la llamada. Pensamos como un solo serán. Elitiendo. Venganza. Es algo. Aquí, Reynor. No hay suficiente energía. Seguido por ayuda. Cumplo su voluntad. Tu voluntad. Acudo a la llamada. Pensamos como un solo serán. Tus pensamientos. Aquí, Reynor. Tu voluntad. Se hagan. Aquí, Reynor. Tus fuerzas están siendo atacadas. Comenzando. Adelante, comandante. Que empiece la fiesta. Es algo. Adelante, comandante. Adelante, comandante. Adelante, comandante. Muy bien. Oh, sí. Que empiece la fiesta. Ahora. Anhelo conmigo. Que empiece la fiesta. Aquí, Jimmy. ¿Cómo puedo ayudar? Aquí, Jimmy. Cumplo su voluntad. Cumplo su voluntad. Pensamos como uno solo. Se hará. Mi camino está marcado. Se hará. Mi camino está marcado. Se hará. Se hará. Se hará. Acudo a la llamada. Calipto la batalla. Cuando quieras. Cumplo su voluntad. Se hará. Se hará. Se hará. Adelante, comandante. Cuando quieras. Redicta la batalla. Cuando quieras. Poradun, su voluntad. Mi camino está marcado. Se hará. Cuando quieras. Se hará. Aquí, Jimmy. Cuando quieras. Mi camino está marcado. Esto va a estar bien. Que empiece la fiesta. Aquí, Jimmy. Esto va a estar bien. Esto va a estar bien. Adelante, comandante. Si. 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 El enemigo está marcado. Si. 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 ¡No te lance! ¡Comandarte! ¡Aquí, Jimmy! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Aquí, Jimmy! ¡Aquí, Jimmy! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Cuando quieras! ¡Fue necesario! ¡Confirmado! ¡Joder! ¡Aquí, Jimmy! ¡Escuta! ¿Sí, ejecutor? ¡Esperando instrucciones! ¡Confirmado! ¡Corazón, Cap! ¡Aquí, Jimmy! ¡Te escucho! ¡Muy bien! ¡Que empiece la fiesta! ¡Te escucho! ¡Oradun! ¡Cuentas con mi gratitud, ejecutor! ¡Busquemos a Cerandul y volvamos a casa sin más demora! ¡Ejecutor! ¡Ejecutor! ¡Al seguir a Tassadar e intentar rescatar a los templarios tétricos! ¡Has desafiado abiertamente la voluntad del Conclave! ¡Pon fin de forma inmediata a esta locura y puede que el Conclave muestre clemencia! ¡Ejecutor! ¡No dejes que te controle! ¡No es la primera vez que el Judicator manipula a los templarios para alcanzar sus propios fines! ¡No es la primera vez que el Judicator manipula a los templarios para alcanzar sus propios fines! ¡Debemos actuar por cuenta propia! ¡Ah, Tassadar! ¡Cuán bajo has caído! ¡Y pensar que eras nuestra gran esperanza! ¡Nuestro amadísimo hijo! ¡Ahora eres lo contrario a nosotros! ¡Te has perdido! ¡Y no solo te has condenado a ti mismo, sino que has condenado a cuantos te siguen! ¡Judicator! ¡Es el precio que debemos pagar por salvar a nuestra raza! Estuve aquí con los templarios tétricos durante los últimos meses. Aprendí muchos de sus secretos de su plenado Ceratul mientras los ayudaba a combatir a los Zerg. Al parecer, las energías que potencian a los templarios tétricos también fluyen a través de la supermente y sus cerebrados. Una de aquellas criaturas que nos pediste destruir. Una tarea fútil, pues la criatura se reencarnó ante nuestros ojos. Por desgracia, sí. El ataque contra el Cerebrado fracasó porque las energías que blandís no tienen efecto contra la supermente y sus cerebrados. Solo el poder de los templarios tétricos puede herir a los Zerg. Por eso debemos rescatar a Ceratul y llevarlo a Iur. Te lo advierto, Ejecutor. Esto no agradará al Conclave. El ataque contra el Cerebrado fracasó porque el Cerebrado fracasó porque el Cerebrado fracasó. Es un temerario aéreo, y han puesto en peligro muchas vidas humanas con ese temerario ataque contra los Zerg. Retiren sus naves inmediatamente. Si decide ignorar mi orden, tomaremos represalias. General Duke, soy Tazadar. Y no me eres extraño. Cualquier indulgencia que hayamos tenido antes para contigo o tus aliados, ahora ya no cuenta. Si insistís en detener nuestro avance, vuestra patética flota arderá hasta el último hombre. Asumo que eso ha sido una respuesta hostil. Tus fuerzas están siendo atacadas. Posición reconocida. Kohora. Khaos. Posición reconocida. Kohora. La base está siendo atacada. Seat. Tus fuerzas están siendo atacadas. Khaos. Khaos. La base está siendo atacada. Posición reconocida. Khaos. Suerte con cercano. Posición reconocida. Khaos. Espera un orden. Tus fuerzas están siendo atacadas. Tus fuerzas. Tus fuerzas están siendo atacadas. ¡Espera un orden. Los pies recomendarán. He instalado la clave. Esperamos. ¡Vamos! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Vamos! ¡Mejora la clave! ¡Vamos! ¡Mejora espera. ¡Vala es kiaops! ¡No tienes que controlador! ¡Algo! ¡Concanten! ¡Aaahe! ¡No estás! ¡Señora! ¡Vot конце! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! Gaukora, que el honor me guíe. Gaukora, que el honor me guíe. Contacto. Tus fuerzas están siendo logras. Gaukora, señal. Mispiración. Trinita a la batalla. Gaukora. 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 ¡Puedo ayudar! ¡Puedo ayudar! ¡Ey, sargento! ¡Sargento, ey! Soldado, dime inmediatamente por qué me has sacado de mi despacho ¡Sargento! Unidad Protoss acercándose por la entrada sur ¡Parece estropeada! ¡Destrúyela! ¡Parece estropeada! ¡Parece estropeada! ¡Yuhuu! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Toma este pepino en tu trasero! ¿Quién es tu pepino? ¡Bien! 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 Ejecutor, percibo a Ceratull y a sus hermanos cerca. Pero me es imposible contactar con ellos. Temo que estén en grave peligro. Deberíamos explorar la zona de inmediato y encontrar a los templarios tétricos antes de que sucumban ante los Zer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Horadun! ¡Horadun! Te escucho. ¡Anhelo combatir! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Horadun! ¿Sí? ¿Ejecutor? ¡Ginn House! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Horadun! ¡Ginn House! ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué dicta la batalla? Te escucho. ¡Terry Kalah! Te escucho. ¡Horadun! 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 ¿Sí? Me puedo ayudar. ¡Finde Jendon! ¡Hanhelo combatir! ¡Finde Jendon House! ¡Tel honor me puedo ayudar! ¡Que dicta la batalla! ¡Obedezco! ¿Tu voluntad? ¡Terri Cala! ¡Amelo! ¡Puedo ayudarlos! ¡Kaugara! ¿Tu voluntad? ¿Si? ¿Ejecutor? ¡Terri Cala! ¡Por supuesto! ¡Oradun! ¡Exato! ¡Que el honor me guíe! ¡Exato! 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 ¡Obedezco! ¿Ejecutor? ¡Exato! ¡Poradun! ¡Obedezco! ¡Poradun! ¡Que el honor me guíe! Campo de teletransporte activado. ¡Poradun! ¡Esperando instrucciones! ¡Tu voluntad! ¡Por supuesto! ¡Cara ondas! ¡Iniciando! ¡Venganza! ¡Oradun! ¡Esperando instrucciones! ¡Lopai! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Se hará! ¡Se hará! ¡Se hará! ¡Esperando instrucciones! ¿Que es ese ruido? ¡Esperando instrucciones! ¡No te hará! ¡No te hará! ¡Gerry Calah! ¿Si? ¡Ejecutor! ¡Se hará! ¡Se hará! ¡Cara ondas! ¡Si! ¡Ejecutor! ¡Se hará! ¡Si! ¡Ejecutor! ¿Cómo puedo ayudar? Iniciando. Te escucho. Transmitir. Te escucho. Introduzco orden. Puedo ayudar. Tu voluntad. ¡Movíos! No hay suficientemente en el fin. Te escucho. No hay suficientemente en el fin. Te escucho. Te escucho. No hay suficientemente en el fin. Te escucho. Tu voluntad. Fin ejecutando. No hay suficientemente en el fin. Por supuesto. Fin ejecutando. Tu voluntad. ¡Obeder! ¡Tú voluntad! ¡Utilízame! ¡Utilízame! ¡Cómo puedo ayudar! ¡Puedo ayudar! ¡Introduzco orden! ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Seana! ¡Seana! ¡Obeder! ¡Obeder! ¡Puedo ayudar! ¡Tu voluntad! ¡Estoy preparado! ¡Sí, detector! ¡Sí, detector! ¡Obeder! 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 ¡Horadon! ¡Horadon! ¡Te escucho! ¡Horadon! ¡Se hará! ¿Sí? ¿Ejecutor? ¡Se hará! ¡Te escucho! ¡Horadon! ¡Fue necesario! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Horadon ardiente interés! ¡Fantasma informando! ¡Te escucho! ¡Fue necesario! ¡Tu voluntad! ¡Estoy aquí! ¡Esperando instrucciones! ¡Horadon! ¡Horadon! ¡Disparad! ¡Sí! Ejecutor! ¡Sí! Reficionador! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Térdicará! ¡Horadun! ¡Tu voluntad! ¡Señor! ¡Señor! ¡Horadun! ¡Te escucho! ¡Térdicará! ¡Por supuesto! ¡Se hará! ¡Horadun! ¡Térdicará! ¡Por supuesto! ¡Se hará! ¡Horadun! ¡Térdicará! ¿Sí, Ejecutor? ¿Cómo puedo ayudar? ¡Fantasma informando! ¡Estoy en ello! ¡Predicta la batalla! ¡Fantasma informando! ¡Te escucho! ¡Se hará! ¡Horadun! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Tu voluntad! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Fantasma informando! ¡Puedo ayudar! ¡Estoy en ello! ¡Te escucho! ¡Tu voluntad! ¡Poradun! ¡Poradun! ¡Sí, Ejecutor! ¡Tu voluntad! ¡Te escucho! ¡Poradun! ¡Se hará! ¡Predicta la batalla! 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 Fantasma informando. Si, ejecutor. Disparad. Si, ejecutor. Estoy aquí. Tu voluntad. Saludos, frenado tétrico. He venido a llevarte a casa. Saludos, poderoso Tassadar. Tenía la certeza de que no nos abandonarías. Pues durante el tiempo que pasaste con nosotros, aprendiste a valorar nuestros métodos. Aprendiste a canalizar nuestro poder oscuro como el de tus maestros. Por ende, sólo tú has alcanzado la percepción que existe más allá de Elkana. Pero me temo. El conclave, cegado por el orgullo, jamás consentirá en acoger a unos proscritos como nosotros. Proscritos o no, vuestra visión y coraje son lo único que quizás pueda salvar nuestro hogar del enjambre. Te lo ruego, Zenatur. Regresa con nosotros, señor. Aunque en su ignorancia los nuestros hayan maldecido a tu casta durante generaciones, ayudaría a salvar a nuestro pueblo. Jamás, incluso a pesar de nuestro largo destierro, hemos faltado nuestro deber para Koneiur. Y a pesar del dolor que el ver de nuevo nuestra tierra pueda provocarnos, volveremos contigo, Tassadar. Haremos cuanto podamos. Saludos, Ejecutor. Y saludos a ti, Tassadar. Me embarga la alegría de ver que ambos volvéis a casa en estos oscuros tiempos. Los Zerg han redoblado sus esfuerzos. ¿Fenis? No puede ser. El Ejecutor me dijo que sucumbiste ante los Zerg. ¿Cómo es posible que hayas sobrevivido? Tras mi desgraciada derrota, nuestros hermanos recuperaron mi mutilado cuerpo. Ahora resido en el frío y robótico armazón de un dragón. Viejo amigo, ojalá esto nunca hubiera pasado. ¡Tonterías! No hay deshonra en la derrota si el espíritu permanece inquebrantable. Además, aún puedo servir a Ayur hasta cierto punto, pero basta de palabrería. Hay mucho que contar. Ambos habéis sido acusados de traición por Aldaris y el Cónclave. En estos momentos, pretende arrestaros y ejecutar al templario tétrico Zeratur. Jamás pensé que irían tan lejos. Aún a las puertas de la aniquilación total se siguen aferrando a sus decadentes tradiciones. Así es, y eso los hace aún más peligrosos. Tassadar, te están buscando. Y aún a riesgo de condenarme por hacerlo, te prestaré mi apoyo hasta el final. En Taro Adun, noble Fénix. Ejecutor, parece que, si queremos que nuestro mundo sobreviva, tendremos que combatir a nuestros hermanos para proteger a los templarios tétricos. Ni el Cónclave se interpondrá en nuestro camino. Ejecutor, tú y el traidor Tassadar debéis cesar toda resistencia y someteros al juicio del Cónclave. Pondremos al forajido Zeratur bajo custodia y lo trataremos según dictan las leyes del Cala. Regresa con tus amos Aldaris y ocultaos al abrigo de las sombras, pues vuestras acciones precipitarán nuestra caída ante los Zerg. ¿Sí, Ejecutor? Cierta. Tus fuerzas están siendo atacadas. Tu voluntad, por supuesto. Era la suerte. Sí, anhelo combatir. Sí, muy bien. Cuizar por ahora para su carrera, por supuesto. Ésta es la suerte. Ahora siga. más fav craftedando. Panel chagas. Tus fuerzas están siendo atacadas por담nde a su carrera. El Ceará con la Suer blast. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi camino está marcado ahí! ¡Pensamos como un musano! ¡Suscríbete! 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 ¡Un sensation! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La base está sin batallar. Esperando instrucciones. Utilízame. Me toco. Puedo ayudar. Ser. Estar. Pero si ser. Es igual a ser. Mejor a tu el las estanciones. Un perjudicado. Ser. Estar. Tus fuerzas están siendo atacadas. Horadun. Soledad. Tus fuerzas están siendo atacadas. Por supuesto. ¿Puedo ayudar, Ejecutor? Aldaris. Debemos detener esta locura. No soporto ver a mis hermanos luchando unos contra otros. Aldaris. Aunque me temo que tus acciones supondrán nuestra ruina, me someteré al juicio del Cónclave. ¿Entendrán? Claro, Adun, Ejecutor. No te rindas. Das a dar de los Templarios. Tus acciones te hacen indigno de la misericordia de tus hermanos. Te has negado a destruir los mundos Terran como se te ordenó. Has cuestionado una y otra vez la sagrada voluntad del Cónclave. Y has abandonado tu hogar en esta hora haciana. Pero lo peor de todo es que te has aliado con los herejes tétricos. Y has aprendido a utilizar sus profanos poderes junto con los nuestros. ¿Tienes algo que decir, Templario caído? Aldaris. Me someteré al juicio del Cónclave. Pero debes saber que, si pudiera volver a elegir, haría otra vez lo mismo. Lo he sacrificado todo por mi pueblo. He mancillado mi honor. He renunciado a mi rango y posición. Y hasta he roto nuestras más antiguas tradiciones. Pero no cometas el error de asumir que me arrepiento de mis acciones. Por encima de todo, soy un Templario. Y juré proteger nuestro hogar hasta el final. No. ¡Nos vemos! No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además, estoy muy lejos de casa y rodeado de alienígenas cabreados. Necesito una distracción. Entonces nos ayudarás, valiente humano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Suscríbete! 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 ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! 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 ¡No cagas! ¡Aquí, Reynor! ¡Mejora completada! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡No cagas! 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 ¡Muy bien! ¡No cagas! ¡No cagas! ¡Oh sí! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Esto va a estar bien! Cuando quieras Tus fuerzas están siendo atacadas Cuando quieras Tus fuerzas están siendo atacadas Esto va a estar bien Tus fuerzas están siendo atacadas Muy bien Tus fuerzas están siendo atacadas Esperaba que intentaseis rescatar a vuestro héroe Ahora aprenderéis que la voluntad del conclave es absoluta Haced las paces con Adul Detente, Judicator Los concluidos que estás a dar No caerán mientras los templarios tétricos vivan Retira a tus tropas No interfieras Y puede que vivas para ver la luz de una nueva luna No permitiré que alguien que carece de la luz del Cala Me hable en ese tono Tú y tus viles hermanos moriréis junto a los traidones Tan cegado estás por tu adorada religión Que no puedes ver nuestro fin ante tus ojos Tu conclave cree que está ganando esta guerra Pero todo lo que han conseguido hasta ahora Es favorecer a la supermente ¿Qué sabrás tú de nuestros planes, Blasfemo? Hablas de conocimiento, Judicator Hablas de experiencia He explorado la oscuridad que yace entre las estrellas más distantes He presentado el nacimiento de estrellas oscuras Y he sido testigo de la entropía de múltiples realidades Por mi experiencia, Aldaris Todo cuanto has construido en Eur Es un efímero sueño Un sueño del cual tu precioso conclave Despertará para verse inmerso en la peor de las pesadillas Ya veremos Entaro Adun, Ejecutor Mi gratitud hacia ti por liberarme es infinita Por los dioses aún podemos vencer Ha llegado el momento de desatar la furia de los templarios tétricos Ceratul cuenta a nuestros aliados a qué enemigo nos enfrentamos Sea cuando maté al cerebrado en Char Conecté por un instante con la esencia de la supermente En ese momento mi mente se inundó con sus pensamientos Debéis saber que nuestros peores temores se han confirmado Los Zerg fueron creados por los antiguos Sel Naga Los mismos seres que nos insuflaron poder en nuestro nacimiento Pero la supermente sobrepasó todos los límites Y ahora es ella quien ha completado los experimentos que los Sel Naga iniciaron Como veis amigos Luchamos no solo por Ayur Sino para salvar la creación Si caemos ante los Zerg La supermente arrasará el cosmos Consumiendo y aniquilando toda forma de vida De nosotros depende ponerle freno de una vez por todas Nuestras fuerzas atacarán las principales colmenas Zerg Para minar sus defensas Una vez diezmadas Ceratul y sus compañeros se infiltrarán en ellas Y aniquilarán a los cerebrados Las muertes de los cerebrados Adunmediante Distraerán a la supermente lo suficiente Como para lanzar un ataque frontal Debes construir pilares adicionales Esa En la supermante En gas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tus fuerzas están siendo atacadas Mi camino está marcado Enjanezamos un bajo Tus fuerzas están siendo atacadas Mi camino está marcado Si, señor Tus fuerzas están siendo atacadas Pensamos como un solo Cumplimos el trabajo Acudo a la llamada Térdica larga Tus fuerzas están siendo atacadas Estarán Ordenes, señor Tus fuerzas están siendo atacadas Si Cargaremos un bajo Mi camino está marcado ¿Qué es lo que se está marcado? Cumplimos su voluntad Tus fuerzas están siendo atacadas Sentados como MSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX00xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Eso! ¡Que vengan! Tus puertas están siendo paradas ¡Mórrenme, señor! Tus puertas están siendo paradas ¡Esano! ¡Eliminar! Tus puertas están siendo paradas ¡Escresar! Tus puertas están siendo paradas ¡Escresar! ¡Escresar! Tus puertas están siendo paradas ¡Entendido! ¡Escresar! 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 ¡Esano! Tus puertas están siendo paradas ¡Escresar! ¡Escresar! Raúl los peces. Se puede recuperar. Tu poder aplombar. Tus fuerzas están siendo atacadas. ¡Venidia la caja! ¡Yo estoy! No puedo ayudar. En el tutor, la supermente parece debilitada. Pero nosotros también hemos sufrido graves daños. Pondré el Gantrizor en rumbo de colisión contra la supermente. Si canalizo suficiente energía de los templarios tétricos a través del casco del Gantrizor, puede que sea suficiente para dar muerte presta a esa abominación. Recuerdanos, Ejecutor. Nunca olvides nuestro sacrificio. Que Adun te proteja. ¡Aplausos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.